Vaya mi gente, llegó la balacera salsera del Callao, pa' gozer, llegó la salsa, salsa, del Callao Ay, como lo escupieron, como lo empujaron, como lo llevaron A crucificar Si diéramos bien al mundo, ya nuestro pueblo es hermano No existiera lo rotundo, ni existiera la creencia, cada cabeza es inmundo Todos tenemos problemas, que tienen su solución Sin pensar que el de la muerte, de eso se encarga el Señor Es el que todo lo sabe, es el que todo lo ve No conoce el egoísmo, ni actúa de mala fe Vaya El Todopoderoso es el Señor El Todopoderoso es el Señor Ay, en el Calvario fue puesto, y allí fue crucificado La sentencia fue a Herodes y firmada por Pilato El Todopoderoso es el Señor El Todopoderoso es el Señor Ay, desde el Callao llegó, la balacera salsera, cantando lector la voz Ya el Todopoderoso El Todopoderoso El Todopoderoso es el Señor El Todopoderoso es el Señor El Todopoderoso es el Todopoderoso El Todopoderoso es el Señor El Todopoderoso es el Technical El Todopoderoso es el Señor Oye y después que lo escupieron Y después que lo empujaron Todos los que lo hicieron Fueron todos perdonados El Todopoderoso es el Señor El Todopoderoso es el Señor Padre nuestro que estás en el cielo Libranos de todo mal Y líbranos de las manos que nos quieren acabar El Todopoderoso es el Señor El Todopoderoso es el Señor Vaya mi gente Llegó la balacera salsera Aquí en el barrio Milán Gracias a los segovianos Y a la productora 420 El Todopoderoso es el Señor El Todopoderoso es el Señor Vaya, vaya mi gente Llegó la balacera salsera del Callao Para gozar Llegó la salsa Salsa, salsa, salsa Salsa Vaya Muchas gracias Los quiero mucho Bendiciones 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 para todos mi gente Bendiciones Los quiero mucho Vaya salsero Bendiciones Con Bendiciones ¡Gracias!